Bienvenida, ¿cómo está el clima por allá, mi Santa Clara? Muy lindo, muy lindo, la verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Y acá, y tenemos otro compañero, colega martillero, que está en Mar del Plata. Ahora se está intentando conectar también. Ah, perfecto, perfecto. Sí, estamos a nivel nacional, así que tenemos todos los climas. Cuando vamos entrando, tenemos todos los climas. Porque tenemos todas las provincias, tenemos todos los climas. Hacemos como una introducción después, así es como la vamos pasando. Hola, buenas tardes a todos. ¿Gaby? Sí, Nini. Acá estoy, no puedo creer que se me haya cortado la luz, así que voy a salir. ¿Qué tema? Es el celu, bueno, sí, a veces la tecnología no es más. Increíble, pero bueno, me escuchan y me ven bien. Te escuchamos y te vemos. Perfecto, te escuchamos y te vemos. Excelente. Bueno, estaba preocupado por eso. No, 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 perfecto, perfecto. Escuchen, meso, 18 y 34, ya nos hemos pasado cuatro minutos. Ah, qué broma. Muy agradable la moderadora, nos estamos presentando todos. Ay, gracias, Ceci, tenés el teléfono abierto y me estás tirando flores, gracias. Estoy hablando con Martín, disculpadme. Lo que pasa es que no se puede conectar. Hubiera sido peor que hubieras dicho a la moderadora de una mala onda, eso hubiera estado peor. No, es divina, divina, le estaba diciendo a Martín. Gracias. Además, yo leí el libro de Marcela Ibáñez y es una genia cómo explicar. ¿Cuál es el libro de la señora Marcela Ibáñez? ¿Quién le ha hecho el libro? Exacto. Lo utilizan acá en la cátedra de tasaciones, en la facultad de Mar del Plata, en la carrera de Martillero y Corredor Público. ¿Quién le ha leído el libro de la señora Marcela Ibáñez? Muy clara, la verdad, los conceptos espectaculares. Ay, dígame Marcela, Marcela solamente. Felicitaciones Marcela, la verdad es un gusto y un honor que nos des esta charla. Cuando vos tenés club de fans es así, Marcela, el club de fans es así, ya. No, no, pero Marce, con Marce es suficiente. Sí, sí, por favor, porque... Gente, son 12.35, yo más que nada para respetar los tiempos. Hoy, la verdad es que nosotros cerramos con una capacitación inmobiliaria que hicimos en el año, de una manera que nosotros estamos desbordados de emoción, es más que un honor, o sea, tener a la Marcela Marcela Ibáñez y al doctor Nini Salazar. Mucho, nosotros es... Estamos enormemente agradecidos, sobre todo porque nos han dedicado tiempo, nos han dedicado este espacio para cerrar este año de esta manera. Están convocados siempre, desde que nacimos, estamos a nivel federal, y bueno, un poco a los que no conocen al doctor Nini Salazar, les voy a contar que él es abogado, procurador de la Universidad Nacional de Córdoba, es escribano por la siglo XXI, es profesor de Derechos y Ciencias Sociales, tiene formación docente superior en el Instituto Superior de Profesorado Tecnológico, es Instituto Superior Técnico de Córdoba, tiene un maestrándum de Derecho Empresario por la Universidad de siglo XXI, es especialista en Derechos Reales y especialista en Derecho Inmobiliario y de la propia horizontal, es director académico de la carrera de martillero y corredor público y corredor inmobiliario de la siglo XXI, es profesor titular de las cátedras de Derecho Privado, Civil y Comercial del siglo XXI, marco jurídico de la construcción ISPET-22, Derecho Civil, Comercial y Laboral de ISPE, Derecho en Legislación Laboral, IST y Ética Profesional IST, ejercicio libre de la profesión de abogados matipulados del Colegio de Abogados de Córdoba. Ven porque es un honor tener estos dos profesionales con nosotros hoy dedicándonos su tiempo, su espacio, brindándonos sus conocimientos, o sea, mucho no tengo más para agregar. Les cuento que va a empezar el doctor, sí, con la modelación él, después va a continuar la presentación de los años, y en sus disertaciones vamos a tener, porfa, los micrófonos apagados, y las preguntas al final de la disertación están disponibles, para que ustedes puedan preguntar todo lo que quieran, así que yo me silencio, doctor Nino Celazar. Bueno, gracias Gaby, gracias a todos, para mí un placer desde aquí, desde Córdoba, en este encuentro federal para esta capacitación profesional inmobiliaria que ustedes vienen realizando, así que gracias por la invitación, a Gabriela Carrizo, a Martínez de Corredora, a Leonardo Witts, a Maximiliano Cañete, y por supuesto a mi amiga, colega, compañera, Marcela Agustín y Ibañez. Gracias Marcela por permitirme poner algunos bocadillos dentro de lo que va a ser tu presentación, y de toda tu disertación. Desde acá los saludo, los abrazo a todos, esperando que se den todos muy bien, con salud, y bueno, sobre todo, contento y alegre, porque creo que todavía aquellos que un día sábado dentro de este fin de semana extra larga, estamos convencidos de que estudiar vale la pena, de que formarse... Doctor, está silencio, dos segundos, ahí está, ahí está. Ahí está, me lo mutaron por eso. Le decía que la alegría es doble, por la invitación, pero sobre todo, porque es bueno que todavía haya personas, ciudadanos, profesionales, hombres y mujeres en este país, que crean que formarse, estudiar, capacitarse, actualizarse, vale la pena, y sigue valiendo la pena. Así que yo aplaudo esto de que tengamos y que todavía existan, y que sigamos apostando estos espacios de diálogo, de encuentro profesional, de intercambio profesional. Hoy tener la mirada de un profesional solo aislado en cuatro paredes o en sus dispositivos, no es la mirada del futuro, ni lo que el mercado, ni las necesidades que se van planteando profesionalmente nos exigen hoy. Hoy tenemos que tener una mirada multidisciplinaria, en interacción permanente con otros profesionales de otras áreas, con otros expertis. Así que bueno, yo valoro, aprecio y aplaudo que existan estos espacios. para ir cumpliendo con los tiempos y sobre todo para ser respetuoso de la organización. Es necesario dar inicio a esta presentación que hoy Marcela nos va a acompañar, pero dando un marco que estoy casi seguro que muchos de ustedes ya lo conocen y se han formado y lo van viendo diariamente en el ejercicio profesional, profesional, pero que es necesario traerlo porque creemos que es el punto de partida para cualquier actividad o desarrollo profesional que sea conforme a derecho, esté organizada y reglada normativamente y que cumpla con las normativas tanto jurídicas, pero también deontológicas del ejercicio profesional. y a esto ¿a qué me refiero? Existe una ley nacional que es la ley 20266 que rige la actividad del martillero en todo el territorio de la Argentina y hoy en el inicio de esta capacitación queremos recordar algunas cuestiones que tienen que ver con ello. ¿Y esto por qué lo decimos? porque el ejercicio profesional en donde el marco regulatorio es por ley y que la matrícula es gobernada y controlada a través del poder de policía por los colegios profesionales debemos tener presente que ya no hablamos de una actividad de idóneos como nació o de una actividad que históricamente a través de esta expertise que se fue desarrollando y estos idóneos fueron especializando y desarrollando trayendo desde el código de comercio para después ir avanzando en las normativas de legislaciones requiere formación profesional por eso hoy contar con un título habilitante contar con todos los requisitos que se requieren para tener matrícula profesional y así poder ejercer la profesión para que ello después sea redundado en beneficios en definitiva para el honorario profesional y sobre todo del respeto de la sociedad y de otros colegios vamos a recordar algunas cuestiones pero que tienen que ver yo lo voy a hacer muy rápidamente porque quisiera terminar con algunos aspectos deontológicos ustedes saben que para ser Martín a ver que se le congeló doc se le congeló doc vos nos escuchás revalidado en la República con arreglo a las reglamentaciones vigentes y sobre todo cuestiones que tengan que ver con que no haya causales de inhabilidad ¿sí? no pueden ser martilleros aquellos que estén imposibilitados inhabilitados de ejercer el comercio los fallidos los concursados también los inhibidos para disponer de sus bienes los condenados en materia penal con accesorias de inhabilitación para ocupar cargos públicos los excluidos de las actividades por sanciones disciplinarias los comprendidos en el artículo 52 del código civil muchas veces y esto a veces tristemente sucede porque hay cuestiones de salud que muchas veces no son superadas pero esto es el alcoholismo la drogadicción el artículo 152 bis del código civil requiere que aquellas personas que puedan ver afectada la administración o la gestión o el ejercicio comercial de los patrimonios de propios o de terceros ya sea por embriaguez habitual o por el consumo de estupefacientes también van a estar inhibidos e inhabilitados para ejercer la profesión ahora bien al haber una ley nacional que regula el marco del ejercicio y la expertise profesional del martillero también a nivel local y en cada una de sus jurisdicciones cada colegio profesional va a tener el poder de policía y de contralor de esa materia por lo tanto para quien aquel que quiera ejercer como martillero deberá tener su inscripción en el colegio profesional que corresponda a su jurisdicción y cumplir con los requisitos que justamente nombrábamos en general al comienzo de esta ley la 20.266 acreditar mayoría de edad buena conducta poseer el título universitario que es lo que lo habilita académicamente constituir domicilio en la jurisdicción a través de la inscripción correspondiente constituir garantías reales o personales acá de acuerdo a la legislación de cada jurisdicción esto puede variar pero en definitiva nosotros tenemos que saber que como martilleros tenemos la responsabilidad profesional de que eventualmente ante un incumplimiento o ante alguna cuestión de mala praxis profesional deberemos responder a través de las garantías esto es las fianzas que se constituyen para la regulación del ejercicio profesional ¿sí? Esto es importante tener en cuenta que más allá de esta ley nacional las jurisdicciones locales con sus colegios profesionales y las leyes de colegiación son los que van a dar el marco para este gobierno de la matrícula y el control de este organismo profesional o judicial en el caso de los territorios en donde no exista el colegio profesional en algunas provincias aún no existe el colegio profesional o no había sido creado y por lo tanto es el juez de la jurisdicción en lo civil y comercial que atiende la habilitación para la matrícula y el ejercicio profesional del martilleros esto es importante que también lo vayamos teniendo en cuenta y lo importante también cuestiones que tienen que ver con las incompatibilidades un empleado público aunque estuvieran matriculados como martilleros tienen incompatibilidades salvo los permisos que les den las leyes para efectuar remates que estén dentro del poder o de la administración al que él pertenezca esto es una incompatibilidad por supuesto que son facultades del martillero particularmente efectuar ventas en remate público de cualquier bien excepto limitaciones resultantes de las leyes que especialmente limitan realizar tasaciones e informes de valor informes respecto a las cuestiones patrimoniales ya se hablan de bienes y todo lo que hace a la gestión y la intermediación del bien como gestor del martillero recabando informes de todos los organismos públicos y privados que tengan relación con esos bienes también solicitar y gestionar las medidas y garantías que tengan presente bueno yo no quisiera hacer he intentado hacer una mirada muy general de la ley esto nos requeriría toda una clase que seguramente bueno en alguna oportunidad podremos ver pero es hacer un análisis integral de las distintas normativas tanto locales como nacionales que han ido reformando o adecuando cuestiones técnicas que tienen que ver con el ejercicio profesional del martille hay una cuestión dentro del tiempo que tengo que es importante y yo no quisiera dejar de lado que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el martillero como profesional y como auxiliar de la justicia esto es importante tener en cuenta porque el martillero más allá de que realiza actividades judiciales y extrajudiciales tanto en lo público como en lo privado es un auxiliar de la justicia es un funcionario que acompaña e interactúa interdisciplinariamente con otros profesionales y particularmente por allí yo veía el artículo 23 de la ley que esto nos tiene que hacer pensar que tanto en la ley nacional como en las legislaciones de las jurisdicciones particularmente de cada provincia de acuerdo a la ley de colegiación profesional habla de que ninguna persona podrá anunciar o realizar remates sin estar matriculada en las condiciones previstas en las que veíamos recién anteriormente el inicio de esta charla respecto a tener títulos profesional universitarios y reunir todos los requisitos para poder obtener la matrícula habilitar quienes infrinjan esa norma por supuesto que van a estar sometidos tanto al régimen disciplinario del colegio profesional como así también y eventualmente a las acciones civiles y penales que le pudieran caber ¿sí? esto es muy importante por eso yo porque ya medio que se me está cumpliendo el tiempo que me han otorgado quiero terminar haciendo un análisis y esto tiene que ver con la cuestión de la ética profesional muchas veces yo como docente como profesor universitario pero también como profesional se nos dice bueno pero hay muchos abogados y sin embargo siguen estudiando y hay alumnos interesados en estudiar la carrera de abogacía y siguen egresando y ejerciendo profesionalmente muchos abogados lo mismo puede pasar con los martilleros corredores públicos ¿esto qué quiere decir y por qué traigo a colaciones? porque la diferencia y el marco de la actividad profesional en cada en cada mundo en cada aspecto en cada ambiente va a estar dado y está marcado por la diferencia que cada uno de nosotros podamos hacer en nuestra actividad diaria en nuestro trabajo diario y aquí el tema de la ética la moral la deontología profesional tiene que estar presente si nosotros comenzamos un camino como buenas personas seguramente seremos muy buenos profesionales pero no podremos ser buenos profesionales si no somos buenas personas cada uno de nosotros hemos ido desarrollando creciendo construyendo una moral propia una moral que vamos transmitiendo de generación y generación y adquirir esta mayoría de edad esa moral que se convierte en adulta nos lleva a la ética como esa ciencia que va a estudiar la moral y a partir de allí cuando se den las coincidencias y las aceptaciones que tanto como hombres y mujeres adultos profesionales podamos hacer de esa coincidencia con esa moral que nos ha constituido desde que nacimos podremos decir que algo es ético la ética es la ciencia que estudia esa moral y a partir de las coincidencias cada uno de nosotros podremos determinar si algo es ético o no es ético ahora bien el Estado las comunidades las culturas también tienen una ética y una moral pública yendo nosotros particularmente al ejercicio profesional del martillero corredor público cuando hablamos de la ética profesional nos estamos refiriendo a la deontología profesional y es esta ética enmarcada dentro de los derechos y obligaciones que tiene cada profesional en la ley de colegiación profesional que va a marcar el cumplimiento de esas obligaciones y el 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 aferrarse con con dientes o con toda la fuerza al cumplimiento de ese deber profesional que nos debemos no solamente con nuestro cliente sino también con nuestros colegas con el colegio profesional y con la sociedad toda si muchas veces es común decir quizás renegamos más con colegas y no tanto con los clientes o viceversa bueno esta deontología es la ética profesional en el marco de los deberes derechos y obligaciones que están arraizadas en la ley de colegiación profesional que extrae y sintetiza en ese código de conducta en ese tribunal de disciplina lo que el verdadero profesional martillero deberá realizar y por qué hoy hemos querido comenzar en este tema que me asignaron muy brevemente para iniciar porque más allá de las tecnologías más allá de los avances científicos cibernéticos tecnológicos que es lo que se viene pero no viene para irse o para estar en el momento ya está presente y vino para quedarse no debemos olvidar que atrás de esa tecnología esas herramientas esos instrumentos están las personas y los patrimonios de esas personas por tanto no podemos dejar de hablar de esta cuestión de habilitación profesional de ética profesional que tiene que ir acompañada por el profesionalismo el estudio la actualización y el manejo ético responsable y profesional de todas estas herramientas de todas estas plataformas de todos estos instrumentos que nos llegan para poder gestionar más y mejor nuestra profesión no podemos olvidarnos del martillo hoy el martillo tiene otra forma hoy las comunicaciones tienen otra forma veíamos unos días pasados en una reunión como hacíamos los oficios por triplicado cuatriplicado con papel carbónico en las máquinas de escribir bueno eso fue reemplazado pero el hombre y la mujer profesional de hoy tiene otras herramientas evolución hacia futuro pero seguimos siendo nosotros como personas éticos profesionales bueno Gaby yo simplemente quería dejar este mensaje que era el tema que me propusieron para dar inicio a esta charla yo vuelvo a agradecer y a felicitar a todos aquellos que estamos hoy reunidos que creemos nuevamente como lo decía al comienzo de la charla que vale la pena estudiar que vale la pena formarse capacitarse y que esto el diálogo entre colegas el compartir experiencias estoy seguro que es un capital que no se pierde y que lo vamos enriqueciendo todos los días en el camino de nuestra vida tanto personal como profesional para mí un placer un honor estar desde aquí acompañándolos a todos darle el paso a la martillera Marcela Agustina Ibañez que cede su trabajo de su esfuerzo personal en investigar en estudiar porque hace honor realmente a eso es una trabajadora pero un aprendiz permanente en buscar herramientas en compartir el conocimiento de una forma solidaria empática que es digna de admirar y de felicitar así que lo quiero decir públicamente a nosotros nos enorgullece que en la universidad siglo XXI sea parte de nuestro consejo académico en la carrera de martillero corredor público y corredor inmobiliar de la universidad siglo XXI y que junto a la investigación a las propuestas a las actividades profesionales de práctica profesional que hacemos nuestros alumnos y nuestros egresados tengan la posibilidad de tener una orientadora y una luz como Marcela así que muchísimas gracias y lo sigo con gusto y me quedo para que bueno al final cualquier duda o inquietud la podamos evacuar gracias Gaby y bueno gracias a vos honrados doblemente y estás más que comprometido por el 2021 tanto vos como Marcela entonces ya te digo agende el lugar honrados honrados gracias por tu tiempo Dotis y Marce Dotis bueno muchas gracias Gaby y todo el equipo de Gaby por la invitación yo también estoy muy agradecida ya me van a tocar unas palabras para el doctor Nini yo les agradezco esta oportunidad de poder compartir con ustedes una experiencia que deseo darle apertura porque es mi anhelo y el objetivo también de otros colegas docentes los cuales hemos estado hablando sobre esta temática trabajándola poder incentivar a nuestros colegas y futuros colegas en esta cuestión de las tecnologías y las herramientas esenciales para llevar adelante esta profesión tan milenaria como es la subasta yo estoy muy agradecida con Capi porque siempre me ha invitado y hemos estado compartiendo momentos desde el contenido de evaluación y bueno esta vez lo hacemos desde la subasta les comento que esta cuestión de la subasta digital electrónica virtual online que ya vamos a poner en claridad todas estas cuestiones fue una iniciativa que sí planteó mi jefe porque el doctor es mi jefe para poder trasladar a los chicos estudiantes los mecanismos de la tecnología así que es algo de que se trabajó este año no se pudo aplicar con los futuros colegas pero Dios me por este tema el COVID fue muy complejo el año bueno pero Dios mediante el año que viene así será y también Leonardo me decía Marce vamos a poder utilizar el mecanismo en Capi y yo le dije que sí con mucho gusto Dios mediante pues podemos organizar un grupo desde adentro de la plataforma para ponerlo directamente en situación real al colega entonces Marce discúlpame Leo es tan cayetano nos hace trabajar a todos así que si te puso a trabajar sí sí me dice Marce pero vamos a poder nosotros sí sí cómo no todos los que deseen su Marce Capi vamos a gestionar lo que es puntualmente el trabajo de este lado de la máquina ahora la idea es dar todos los elementos que son de aplicación satisfacer todas las dudas y preguntas que pueden tener en contenido legal pero sobre todo porque yo rescato las palabras del doctor Minion de decir no es que la profesión ha cambiado la profesión es la misma la formación en contenido lo que nosotros aprendemos y llevamos adelante con ética y conocimiento lo tenemos que trasladar simplemente a un sistema operativo en la máquina aprovechando el internet entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de poner en práctica y es nuestra misión tenemos un par de meses lo vamos a hacer con ustedes pero ya comenzamos la tarea como quien dice vamos a compartir entonces este las imágenes aquí se ve correctamente Gaby ok ok perfecto a ver a ver bien bueno la decisión de proponer la subasta particular en línea es para que ustedes puedan visualizar como es la gestión del remate la organización de toda esta cuestión de paso por paso y poder comprender de que cada elemento que pueda tener un programa de subasta de remates está basado fundamentado en un contenido legal y en un conocimiento previo y la idea es ahora sacar a flote esa información pero este primero vamos a hacer algunas referencias generales como para ponernos en esta situación que hoy vivimos nosotros tenemos una historia americana del remate no me voy a ir a la antigüedad porque muchos ya saben han estudiado se han informado y además mediante CAPI les van a compartir un archivo en donde va todo el historial de la subasta para que después ustedes con tiempo puedan leer y hacer bueno algunas referencias al respecto porque no entonces lo importante es que en América nosotros en esa modalidad antigua presencial y demás seguíamos el lineamiento de España España ciertamente aplicaba la subasta a la romana tal cual la pronunciación del término bajo el hasta ciertamente se realizaba en las colonias de América mediante el cabildo a través de lo que era la junta de almonedas que eran los almonedas es una palabra también del antiguo español que significa a la moneda y que quedó registrada en España bueno tras la invasión turca y este el almón es el que busca ciertamente la moneda y lo hace de una manera pública entonces al ser una institución para la colonia bueno existían los cabildos la junta de almonedas estos almonedas no solamente subastaban a viva voz lo que serían productos bienes y demás sino que también se subastaban los servicios y las actividades públicas del cabildo y yo ¿por qué menciono eso? porque esa aplicación de subastas de bienes productos en alza y de subastas a la inversa en baja ya en las épocas de la colonia se aplicaba y es lo que después vamos a hablar de las teorías de la subasta hay antecedentes en nuestros cabildos en donde los cargos públicos se otorgaban únicamente por subastas y la subasta ¿en qué consistía? en que la persona que se postulaba para el cargo público ofrecía algo al cabildo al gobierno y era un honor tener ciertamente el cargo el título de funcionario que se otorgaba en el cabildo entonces en la época de la colonia conformábamos la junta de armónedas y el martillero era un funcionario luego que nos hicimos estado se organizaron las normas se reguló el código civil se identificó la propiedad privada se establecieron las condiciones del dominio y la clasificación del número de clausos que establecía el código civil digamos que la actividad del martillero ya para esa época no era más un funcionario de lo que es la administración pública sino que era simplemente un auxiliar de comercio fue una determinación fijada años antes por Vélez Álfil y Acevedo en el código mercantil no obstante la función del martillero seguía vinculado algunos aspectos especiales como por ejemplo la comercialización de tierras y la comercialización del ganado siendo para el corredor en el ámbito de este código mercantil la comercialización de bienes muertes entonces el proceso de la subasta ciertamente respetaba características similares a la teoría de la subasta que voy a hacer referencias que fue un poquito más asentada a finales del siglo pasado nada más que evolucionó a fines del siglo XIX y ciertamente lo importante es poder comprender los tipos de instrumentos que otorgaban estos profesionales tras la subasta pública por ejemplo un martillero que vendía los lotes porque eran consideradas las empresas o firmas de rematadores como desarrolladores todos los loteos que se generaron luego de la sanción del código civil el reordenamiento del catastro la identificación de las parcelas después de la presidencia de Sarmiento bueno daba posibilidades a poder adjudicar tierras mediante la subasta ya con títulos y con la entrega de un boleto de compra venta inmobiliaria entonces hay cuestiones de la historia muy importante pero quería rescatar de ese siglo del XIX que ya se visualizaban subastas en alza y subastas a la inversa en alza que es la comúnmente reconocida como la subasta inglesa y a la inversa que sería en baja es la subasta holandesa resulta que con el desarrollo de todas estas cuestiones de la tecnología y ya la tecnología digital los procesos y el crecimiento el desarrollo y la comunicación global y por sobre todo la presencia del internet ya a mediados del siglo pasado prácticamente muchas de las cuestiones que hacían a la administración pública al manejo de información negociación y demás ciertamente en los países más desarrollados por el vínculo comercial y económico como Estados Unidos hizo que ciertamente surgiera ya la teoría de las subastas aplicadas en el internet en la década del 60 Bickrey él fue premio nobel de economía un estadounidense él desarrolló la teoría de las subastas trasladada ciertamente al internet a la web y lo hizo en un primer momento para una empresa General Electric porque ellos necesitaban adquirir materiales que muchas veces la compra de materiales o de insumos en las empresas se realiza mediante licitaciones y coincidieron que aprovechando el internet y las tecnologías esas licitaciones más bien podrían transformarse en subasta y ver quiénes podían ser los mejores postores para proveer ciertos elementos o insumos a esta empresa multinacional entonces él presenta la teoría de las subastas afianzando ciertamente esta cuestión de la llamada subasta holandesa casualmente para poder recibir ofertas hacia abajo en menor costo para proveedores y de igual modo la subasta en alza para poder tratar de vender este productos servicios al mejor postor podemos decir que se generó ya desde aquella época en la década del 60 un proceso de pujas ascendentes y descendentes inglesa u holandesa dependiendo el planteo de estas teorías que ya estaban dadas en internet una de las primeras empresas de eeuu que avanza con el internet en lo que sería la puja para la búsqueda de insumos fue la empresa de aerolíneas de eeuu y si necesitaba muchos productos también de la propia tecnología que se podían conseguir en oriente y a través del sistema de subastas por internet lograban bueno obtener prácticamente mejores postores con un menor costo o presupuesto para otorgar este provisiones y en la aplicación privada de eeuu que logró tener una significativa venta récord inclusive de todos sus productos fue la empresa ebay en donde comercializaba muchos electrodomésticos y algunos otros tipos de producto de consumo masivo dentro de la sociedad de eeuu entonces fueron experiencias que se dieron en el siglo pasado y que acreditaron ciertamente un impulso a esta forma de llevar la subasta mediante las tecnologías digitales gracias al internet porque bueno sin el internet que es el elemento esencial no se hubiese podido lograr desarrollar esta característica de venta este año muchos hemos visto dentro de lo que es la comunicación la vía de información de que se otorgó el premio nobel de economía bueno también a dos ingenieros en programación de eeuu en virtud a la nueva propuesta o formato de dinámica para la subasta esto está vinculado no en sí con esta forma de pujas ascendentes o descendentes sino que está vinculado el programa el servicio o asistente a la subasta electrónica con una serie de elementos o mecanismos que dinamizan la información interrelación etcétera que por lo cual lleva en esta novedad o innovación destacar a estos programadores en esta área puntualmente que es la subasta que es nuestra profesión por supuesto nosotros desarrollados desde un punto de vista presencial acá lo estamos hablando desde una magnitud en relación al volumen a la visión y por sobre todo bueno a la ubicación de negociación y comercialización que ellos tienen pero bien vale tener la mirada hacia aquellos sectores como para ir dinamizando estas cuestiones que hacen a nuestra actividad profesional si bien está aplicada concretamente por allí en los sectores de la administración pública que ya vamos a hacer algunas referencias al respecto la idea es que podamos llegar a este nuestro lugar que es la subasta privada particular entonces ¿qué es una subasta electrónica? lo importante es que nosotros podamos visualizar que normalmente decimos electrónica porque bueno requiere de una serie de dispositivos necesarios o herramientas para que se lleve a cabo en un momento en un determinado tiempo y de una forma muy dinámica e interactiva así decimos interactiva porque no solamente está la presencia de un programador operador o alguien que administre la plataforma y controle la información de reciprocidad además del profesional sino también los usuarios que van y vienen en su en su actividad de puja o bien de consultas y referencias al respecto y de idéntica manera dinámica porque está totalmente operativa en un tiempo determinado asistiendo a las personas que desean efectuar las ofertas entonces es importante que lo que aquí se evidencia en este proceso de subasta electrónica es la venta está claro que hay un vendedor y está claro de que existe el martillero en nuestro caso que es la cuestión nacional regulada y establecida por una ley 2266 del año 73 bueno hay un vínculo dispuesto de contenido legal que bueno nos hace necesariamente tener presencia ante la existencia de un software destinado casualmente para la actividad de subasta entonces es necesario que comprendamos que es indispensable para que se dé este mecanismo que exista en internet y que los medios necesarios van a ser esos medios electrónicos como son los hardware puede ser tu teléfono la computadora tablet porque bueno es el mecanismo por donde podremos operar siempre y cuando asistido del internet por allí nosotros tenemos distintas expresiones si subasta en línea si ok está bien pronunciado porque se refiere ciertamente de que está en la línea del internet de que está enganchada depende de es parte de y está en ese circuito decimos que es virtual porque ciertamente marca la diferencia entre la presencia real de ese acto magnífico de subasta que estimula a quien ofrece en el acto y es digital porque si o si nos manejamos mediante todos estos tipos de soporte digital nosotros hacemos este planteo y estimulamos la presencia de nuestros profesionales en estos espacios porque casualmente yo quiero rescatar ya que allí está bien visible la ley 20266 lo siguiente muchos piensan de que es cierto el internet es un contenido de regulación global de que el internet porque ya vamos a ver los dominios se constituyen dentro de otro orden que es la red y está claro de que esa red es global y puede ser aquí allá en cualquier momento en cualquier lugar y con cualquier persona lo cierto es de que para el ámbito de la república argentina la subasta ya no es un acto de comercio es un acto profesional si estuviese aún contenida en el código mercantil que no está ni siquiera en el código civil y comercial de la nación bueno solamente está en una ley y que la identifica como una profesión no es una actividad comercial a mí me ha suscitado poder ver en línea muchos llamados a subasta en donde no veo el nombre del martillero ni la matrícula profesional me da cierta situación de tristeza porque es un espacio de trabajo que nos corresponde a nosotros pero qué pasa debemos conquistar el espacio debemos adaptar nuestra tarea nuestra función profesional y ser parte y con nuestra presencia decir no aquí estamos y este espacio es llevado a cabo con un profesional matriculado no es un acto de comercio es una actividad profesional que en estos momentos bueno aplica estos procesos electrónicos y estos programas como una herramienta más de trabajo entonces esta es la idea de avanzar sobre esta capacitación y poder comprender de que ser parte de ellos es solamente un paso ok entonces es importante observar esta circunstancia decimos qué es necesario para llevar adelante esta subasta electrónica en línea en web qué es necesario es necesario que se conforme un programa un programa de subasta que vaya dentro de una página de web y que obviamente esté incluida dentro del internet que sea parte de ese circuito digital virtual que hoy nos permite la tecnología digital llevar adelante si bien en la subasta presencial el elemento significativo es el martillo en esta subasta virtual los elementos esenciales son por un lado el internet y por otro lado el programa de software esa es nuestra herramienta de trabajo va a estar identificado ese programa con la marca que identifica al martillero el dominio en web toda una serie de características que da ciertamente la presencia de este profesional debidamente habilitado para poder llevar a cabo lo que es legítimamente su trabajo no es un acto de comercio es ciertamente una actividad profesional por lo tanto el único que está autorizado para llamar y ejecutar subastas de acuerdo a lo que dice la ley y tal cual lo mencionó el doctor Nini es el martillero debidamente habilitado ¿Cuáles son los tipos de subasta? Pues vean ya conocemos por lo que hemos hablado las teorías aquellas que nacieron en el siglo XIX o se evidenciaron en una práctica común sin identificarlas ciertamente como teorías las que fueron también asentadas y determinadas en la década del 60 gracias al premio Nobel de Economía en donde ratifica ciertamente estos procesos reconocidos como subasta directa que es la que está conformada por la tradicional empujas ascendentes antiguamente denominada a la inglesa y la subasta a la inversa que es una posición contraria contraria a la directa entonces aquí el que gana es la oferta más baja y está conocido como el proceso holandés yo allí les comento para hacer una referencia y poder agregar yo allí puse Info Córdoba estos procesos de las teorías de subasta prácticamente están anunciados en todos los estados de todo el mundo porque ya es algo incorporado en la administración pública ok yo los invito a ustedes cuando tengan un tiempo ingresen a subasta argentina van a ver la página del gobierno nacional ingresen a subasta electrónica en Córdoba van a ver en la plataforma del gobierno de la provincia de Córdoba cuál es la ley que habilita y fue lo que permitió ciertamente llevar adelante la subasta la organización de la subasta electrónica en el poder judicial de la provincia de Córdoba siendo en su característica la primera subasta judicial en toda Latinoamérica o sea un orgullo también desde Córdoba el antecedente significativo que deje el Tribunal Superior de Justicia para América Latina hoy podemos decir que prácticamente en todos los estados provinciales y en las mayorías de los tribunales del país cuentan con la subasta electrónica nuestros colegas en el ámbito de la justicia ciertamente ya están en el ejercicio en la práctica en subir la información al programa operativo que corresponde al estado el estado nacional y el estado provincial por ejemplo a través de la administración pública en la mayoría de los casos que hace la aplicación de la subasta electrónica lo es en el sentido también para poder obtener proveedores estamos hablando proveedores insumos etcétera y hablamos ciertamente de la subasta inversa que en años anteriores lo común era que llamaran a licitación para poder pedir bueno información de costos y presupuestos a ciertos proveedores pero bueno ya digamos que se ha unificado y la teoría de las subastas es lo que ha permitido desde el siglo pasado y el avance del internet que en la mayoría de los estados puedan considerar esta alternativa entonces nosotros tenemos subastas oficiales administración pública subastas judiciales poder judicial la corte y los tribunales en cada provincia y subastas particulares o privadas que es el espacio que nosotros debemos salir a conquistar debemos lograr nuestro programa de subasta generar nuestra marca tener nuestra casa de subasta electrónica abierta desde una ventana virtual ¿por qué? porque nos ayuda a dinamizar nuestra tarea profesional y ciertamente la comercialización de productos la innovación tecnológica es lo que impulsa todo este desarrollo y también vuelvo a tomar algunas de las palabras del doctor Nini no es que nosotros hemos cambiado nuestra gestión nuestro management es exactamente el mismo el presencial nada más que ahora lo tenemos que trasladar a lo que es este espacio virtual es exactamente lo mismo que hacemos en una subasta particular lo debemos materializar en una subasta virtual digital electrónica online es decir adaptarnos adaptarnos a los cambios que nos ofrece el internet entonces aplicando la herramienta oportuna pueden ser varias las razones que nos impulsan a tener presencia dentro de la web a través de nuestra sala de remate virtual pero el principal impulso que nace de nosotros tiene que ser para que dinamicemos nuestro trabajo para que de una manera individual y colaborativa podamos contar con nuestra sala de subasta virtual ese es el objetivo y no tengamos que ver o ser partícipes de dominios en la web de algunos particulares que no son martilleros y que no exhiben matrícula de martilleros o condiciones habilitantes y están efectuando subastas entonces debemos ocupar la posición que nos corresponde con trabajo y dedicación entonces ¿qué es lo que se visualiza en una web de subasta? hay ejes que son indispensables yo voy a mencionar aquí algunos de ellos pero está bueno que ustedes en este periodo comiencen a ingresar a los sistemas operativos de distinguidos colegas que tienen sus plataformas de subastas comiencen son años de trabajo y también vamos a hablar aquí cómo se van dando las transformaciones y el crecimiento de una plataforma de subasta acá vamos a arrancar por algo sencillo efectivo directo individual entonces hay ejes que son esenciales que se deben tener en cuenta y de allí en más puede venir el despliegue de lo que ustedes puedan llegar a considerar como algo sumamente importante dentro de lo que es el espacio en la web de estas salas de remate entonces qué es lo que contiene como referencia como primera medida en una web qué es lo que vemos la presentación la palabra o la frase normal es que te digan bueno quiénes somos y ahí está la pregunta quiénes somos bueno si efectivamente nos identificamos como profesionales manifestamos las matrículas damos indicación precisa de dónde estamos colegiados pero por qué porque ustedes saben que la ley de colegiación nos están diciendo de que se debe exhibir la matrícula profesional en nuestros medios de publicidad por analogía es aplicable aquí están impensados porque en la ley 2266 o en la mayoría de las leyes de provincia no hace mención escúcheme si usted arma una página web ponga la matrícula no no porque estaba alineado a la época la existencia de este proceso pero está claro que por analogía es totalmente bueno concebido y respetado por tratarse de una profesión la identificación del producto bueno sabemos que es necesario que el producto tenga que estar descrito que se deban cumplir con las normas de publicidad que establece el código civil y comercial de la nación que se deba tener presente que el consumidor de este producto y es un consumidor internauta en este caso en particular tiene sus derechos y necesita ser asistido correctamente y la descripción o la referencia que se otorga en la página tiene que ser dada con total claridad y también que acá viene la parte más importante tener en claro el martillero cuál es el modelo de negocio por el cual él pone activo su sistema operativo para la subasta ¿qué significa esto del modelo de negocio? es ciertamente la famosa autorización para subastar la autorización que habla nuestra ley 2266 la autorización que se evidencia en nuestra práctica usual de esa manera pero puede ser ciertamente un contrato de mandato o un contrato de consignación generalmente en el remate feria el contrato que se aplica es el de consignación generalmente en los compra-venta o en aquellos martilleros que tienen casa de subastas con sus propios compra-venta también aplican el contrato de consignación entonces tener en clara la línea del proceso del modelo de negocio para poder explicar correctamente las condiciones del negocio tanto al comitente como al usuario de la plataforma como el consumidor del producto quien resulte adjudicado dentro de ese programa operativo de subasta entonces tener en claro la autorización porque con la autorización van a venir el despliegue de las condiciones y los términos que está aquí manifestado lo pueden ver en el punto 3 por una cuestión de respeto se debe considerar un tutorial ¿qué es un tutorial? es poner en evidencia a quienes ingresan en la página cuál es la misión cuáles son los objetivos cuál es la finalidad qué es lo que hay aquí cómo me voy a guiar y cómo me voy a dirigir en cada paso de información y de proceso de subasta entonces es una forma de respetar y en nuestro caso es muy necesario porque no es común de que el particular esté en las plataformas de subasta porque también comprendamos no hay tantas plataformas de subasta por allí de repente los colegas que tienen sus plataformas operativas son otros tipos de negocios significativos y los consumidores ya están habituados a este tipo de negociación dentro del ámbito por allí de repente el consumidor común para productos de bienes muebles en general es más fácil que vaya a las plataformas o a las webs de compra-venta de productos a que pueda ingresar a una plataforma de subasta pero es simplemente porque no está tan difundida esta posibilidad de negocio y este mecanismo pero no es nada de otro mundo de idéntica manera como se aceptan las condiciones y hay sanciones en esas plataformas en donde se venden productos aquí también hay condiciones dadas por el usuario las cuales también asisten como declaración jurada las condiciones no pueden faltar los términos es tratar de explicar de que ese vocabulario que nosotros estamos allí mencionando tiene una razón de ser una razón de ser que está vinculada con nuestra actividad profesional porque hablamos de adjudicación hablamos de puja hablamos de comisión o honorarios hablamos de una serie de elementos que hacen al ritmo de este modelo de negocios que son necesarios aclarar esos términos para que no exista duda alguna porque no todos están familiarizados tiene que haber un reglamento que indique cómo cuándo y el por qué y también tienen que estar dadas las condiciones legales son necesarias para que pueda el usuario saber en qué consiste y qué ley ampara y establece derechos y obligaciones también lo pongo hacia abajo en el medio se debe considerar un espacio de comunicación la comunicación debe darse en todo sentido y debe haber registro de la misma para poder brindar una satisfactoria información al usuario al usuario de nuestro espacio es como que si vienen a nuestra casa de subasta presencial y nos están preguntando y esto que usted va a subastar qué tiene qué características es y cuánto vale en definitiva y cómo saldrá y cuáles son las posibilidades entonces hay tres aspectos que se van conjugando en este sistema de información virtual basados en un contenido legal y en un contenido económico por sobre todo porque estamos hablando de un negocio a título oneroso el programa de subasta y lo pongo como punto cuatro porque es el elemento que no debe faltar ciertamente marcamos cuatro ejes esenciales entonces es el mecanismo la construcción del mismo depende ciento por ciento de otro profesional de un ingeniero en programación nosotros podemos decirle a este profesional mira necesitamos de que el mecanismo me active oferta bajo sobre necesitamos que el mecanismo me active el control de la postura mínima necesito que el mecanismo se active en tal fecha y cierre en tal fecha y se anuncia que la subasta se terminó entonces hay una serie necesito que el mecanismo vaya calculando el honorario a la comisión de ley necesito que haga tal o cual cosa y solamente eso salvo que algunos de nosotros estemos instruidos en programación no hay ningún problema pero bueno es el programador el que construye este sistema operativo que vamos a emplear entonces hay una serie de acciones que se pone a disposición que es lo que nosotros revelamos de esa actividad presencial y que pedimos que estén incluidos en un programa no debe faltar nada de lo que normalmente hacemos de manera presencial y el programa operativamente tiene que reflejar todo lo que nosotros aplicamos en la parte presencial para tenerlo a disposición es decir que este profesional va a trabajar en relación a un elemento o una herramienta de trabajo que nosotros vamos a indicar que es lo que debe tener les decía que son cuatro puntos a considerar pero no son los únicos porque dependiendo concretamente el perfil el modelo de negocio lo que presente el martillero podrá incluir más elementos a esta plataforma porque no solamente se da la posibilidad de la versatilidad sino también la posibilidad de ratificar procesos efectuar análisis generar elementos más convenientes en la vinculación entre las partes de la negociación entonces son cuatro ejes que hay que considerarlos como esenciales pero ciertamente no es en definitiva digamos aquí se acabó no 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 es mucho más de lo que uno puede suponer nosotros en este ejemplo básico o esencial que aquí estamos planteando estamos hablando de una sala virtual de subastas ¿me preguntas algo perdón 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 bueno cualquier cosa las preguntas las vamos sumando al final perfecto que bueno que hay algunas referencias que está bueno después sumar entonces este programa sí o sí sintetiza la herramienta básica y yo les decía que estos cuatro puntos son esenciales pero también está claro de que dependiendo del modelo de negocio profesional puede presentar una una mega estructura en su plataforma y decir bueno sí sí tengo estos cuatro aspectos pero también voy a incluir por ejemplo sectores espacio territorial ubicación del producto y claro esto va a ir en relación concretamente a la finalidad de la misma nosotros aquí arrancamos explicando un sistema operativo un poco individual práctico y directo para poder cargar como quien dice a nuestra oficina o casa de subastas a ver vamos a pasar la próxima esta gestión de subasta es una herramienta multidisciplinaria ¿por qué? así como necesariamente tiene que estar el marticero porque es nuestra función profesional necesitamos de un programador para el sistema operativo necesitamos de un diseñador para que bueno nos dé el perfil la presencia lo que necesita ver nuestro consumidor en la web la característica de los colores del logo la particularidad del contenido la distribución y bueno son profesionales que están preparados para eso pero también necesitamos para asistirnos en estas condiciones de la subasta la información contable la información fiscal cuáles son los elementos o documentación que el profesional tiene que disponer para entregar en este sistema operativo online y esos aspectos que cubren ciertamente toda la esencia de la labor profesional aquella que comúnmente la llevamos en una forma presencial hoy la trasladamos aquí a una plataforma entonces tengo algunos temas para aclarar y sumar dentro de la parte de las preguntas y yo aquí cierro esta cuestión del powerpoint diciendo que ya no es un reto ni un desafío sino que es una realidad esto depende de cada uno de nosotros de poder vivirla entonces de animarse a generar el sistema operativo y tener un dominio en la web una marca y abrir nuestra casa de subastas de manera virtual entonces allí hemos sintetizado y vamos a tomar algunos aspectos que ahora les voy a comentar dependiendo si hay algunas preguntas vemos primero Gabi hay una pregunta en youtube porque en el chat no he visto ninguno después si alguien quiere habilitar el micrófono si entranse con total libertad de habilitar el micrófono y ir respetándonos para no pisarnos por ahora tengo una pregunta que está en el youtube Marce que es de Linda que dice ¿hay alguna disposición en cuanto a la matrícula? es decir por ejemplo si yo estoy matriculada en el colegio de Bariloche ¿puedo incluir bienes de Chubut? mira hay un tema que es importante bueno se denomina comúnmente como vacío legal en lo que se refiere esta cuestión del dominio en la web ¿ok? nosotros tenemos en claro por la ley nacional que si o si toda subasta debe ser realizada por un martillero matriculado y habilitado es sumamente importante que se exhiba la matrícula por muchas razones primero porque al estar habilitado por una institución cada subasta que realiza el martillero que se llaman subastas privadas o particulares en este caso sería virtual debe realizar los aportes a su colegio profesional entonces eso va en relación concretamente a donde está habilitada la matrícula ahora bien vamos a la ubicación de los bienes muchas veces mediante lo que es el dominio de la plataforma que es un dominio nacional puede ser que los bienes estén ubicados en distintos puntos del país y que la subasta se organice en otro punto del país porque el dominio del internet y la web así lo asiste y casualmente las leyes provinciales no hacen mención pero no hacen mención porque digamos que la realidad ha superado concretamente las normas que regulan la misma entonces ¿cuál es la norma principal a nivel nacional? en la 2266 los dominios en web son nacionales y no provinciales en ese sentido está la laguna si se quiere decir del derecho concretamente profesional para nosotros y les voy a comentar un detalle hace tiempo atrás salieron plataformas de remate en la web y eran llamadas literalmente de remate y que se hicieron planteos en distintos tribunales federales uno de los principales planteos para bajar esa denominación o designación en base a la ley 2266 lo hizo un abogado reconocido Campoli que él fue a realizar unos estudios a México y Estados Unidos y hoy es un destacado abogado con un doctor por supuesto con un perfil importantísimo en información y jurisprudencia pero en su momento lo tuvimos en nuestro país y gracias a la movida que él realizó en los tribunales federales esas páginas ya no están más no sé si ustedes se dan cuenta para poder evitar los conflictos y las sanciones es decir que ganamos un espacio importante en el decir no no momentito el remate no es un comercio el remate es una actividad profesional y hay una ley nacional ok los dominios en web son dominios nacionales o internacionales nos regimos por la ley nacional usted está habilitado perfectamente está habilitado hace el remate cumpla con los aportes que establece el colegio profesional que le otorga esa habilitación y ¿por qué? porque ese es tu domicilio y ese es el cumplimiento a tu ley colegial que es lo que con precisión te lo dice hay algunas provincias en donde las leyes colegiales no le piden aportes a los martilleros que realizan subastas particulares pero bueno el aporte en cuanto a la subasta va a ir en relación al domicilio y a la habilitación de la matrícula del martillero estamos hablando de un espacio libre o una laguna en cuanto a esta cuestión jurisdiccional que lamentablemente podemos decirlo en este sentido que limita o determina esta situación el internet y los dominios en la web yo lo que agradezco es que ciertamente esa impronta del doctor Campoli es lo que permitió que de la web en Argentina se bajaran aquellas plataformas que anunciaban los remates y que no decían el martillero y la matrícula profesional ¿por qué? porque está regulado por una ley nacional ¿se dan cuenta? cuestión que no posee una regulación precisa al respecto las leyes provinciales hasta el momento porque si alguna ley provincial de repente logra una modificación en la misma e incluye una referencia precisa y dice que los bienes ubicados pero me parece que estaría excedido en el derecho pero puede ser que los bienes ubicados en tal provincia tienen que ser rematados únicamente por el martillero de esa provincia bueno no hay ninguna ley que lo diga hasta el momento solamente hay Marce ya sumándome también para sí por supuesto doctor hay que también aclarar que depende de la calidad del bien y que esto sería importante que se aclare en cada subasta por eso la importancia del profesional matriculado porque hay bienes que si son registrables evidentemente más allá de la cuestión de la subasta deberán cumplir con todos los requisitos de traslado de ese dominio y de ese registro en la jurisdicción donde están asentados donde se encuentran ¿sí? muchas veces nosotros tenemos casos más allá de lo que indicaba recién Marcela respecto al profesional y la seguridad jurídica que trasladamos cuando hay un profesional matriculado detrás de esto a ver cuando compramos un vehículo o una propiedad muchas veces y si bien el código permite el contrato de compra-venta es totalmente legal es un acto jurídico pero la intervención de un profesional matriculado especializado va a dar la seguridad para que la documentación que realmente después el traspaso de los derechos reales o el traspaso dominial de esos bienes se concrete ¿sí? ¿cuántas veces o estamos viendo que se venden derechos concesorios? ¿es legal? sí ¿se pueden hacer los traspos? sí pero no es una escritura pública entonces tanto más allá de que el vendedor lo sepa el comprador lo debe saber y trabajando a través de profesionales con las plataformas con estas seguridades vamos a llevar certeza y evidentemente vamos a evitar conflictos ahí estaba viendo una de las preguntas ¿qué pasa si en mi ciudad no hay colegio profesional? bueno hay que ver si en la ciudad o en la provincia porque si hay colegio en la jurisdicción provincial o en la provincia seguramente es ese colegio que a nivel provincial por ley provincial tiene jurisdicción de la matrícula en esa provincia no necesariamente tiene que haber una delegación no cede del colegio profesional en esa ciudad pero puede ser provincial ahora si no hay colegio profesional en la provincia será el juez como lo dice la ley 266 el juez de la jurisdicción el poder judicial seguramente el juez con competencia en civil comercial el que va a poder otorgar las habilitaciones pero quería colaborar con esto Marcela disculpa si está perfecto hay tantas preguntas que veo en el chat que estoy viendo que no se me pasen no 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 y vamos Marcela no te preocupes que te coordinamos pero Gaby es un colega de Santa Fe Gaby vos querías querés habilitar tu micrófono querías hacer una pregunta hola que tal buenas tardes bueno acá siguiéndolos un sábado a la tarde recuperando esas palabras del doctor que hay que tener muchas ganas de aprender y de capacitarse estoy haciendo las compras haciendo de chofer de mi señora y mientras tanto voy siguiéndolos a ustedes varias preguntas tenía algunas ya le respondieron recién eso de que cómo era el tema de si un bien estaba dentro de o sea fuera de la provincia donde tengo mi jurisdicción como martillero y la otra era en cuanto al al traslado de ese bien al cuidado de ese bien es decir cuando yo lo estoy subastando y adjudicada la subasta que para eso está el software pero luego el tema del cuidado de ese bien y del retiro o de la llegada al comprador de ese bien cómo cómo o sea eso es una cuestión una logística que me parece que tiene tan es una problemática tan importante como la del software que se utiliza no es una no no es algo que se da frecuentemente y hay una leyenda que dice en las condiciones que se encuentran no sé Marce si lo quieres responder ahora ahora les comento ahora les comento miren es importante recuerdan cuando comenzamos las las filminas yo les decía el modelo de negocio si actuamos en la subasta virtual ojo que estamos trasladando toda la subasta virtual ok estamos más por las cuestiones de las jurisdicciones y las matrículas nos referimos a la subasta virtual y el dominio en la web ok mientras que el martillero tenga la matrícula habilitada tiene que hacer los aportes en su colegio profesional estamos hasta allí bien vamos al modelo de negocio si yo actúo por mandato por cuenta y orden de fulanito de tal que me dice martillero tengo este bien para que usted me suba a su página a su sala virtual de subasta y estas son las condiciones ah usted la quiere sin base con base ah muy bien quiere que hagamos una oferta bajo sobre si no sabemos todavía cuál puede ser la base ah muy bien bueno mandato ok mandato el bien donde va a estar ubicado señor el bien va a estar ubicado en tal domicilio usted va a hacer la exhibición usted va a hacer la entrega entonces él nos otorga el mandato que es la autorización por cuenta y orden programamos damos toda la información pertinente pero esto tiene que estar asentado en la autorización para la subasta ok y después en las condiciones términos condiciones esenciales de la subasta allí nosotros vamos a agregar esas condiciones públicas que el comitente nos indicó que nos indicó que el lugar de exhibición va a ser en tal lado que la entrega del bien va a ser en tal lado que esa persona le va a otorgar y ya vamos a hablar de las cuestiones de los recibos que esa parte me encanta que él le va a otorgar el comprobante del retiro de los bienes te das cuenta ahora bien para el colega que recién preguntaba Gabriel si tú me dices vas a actuar por consignación porque vos ya tienes el espacio físico ya tienes tu casa de subasta y quieres subir a la web todo el mobiliario que tienes para vender porque te han consignado entonces por consignación tienes a cargo toda la responsabilidad del cuidado de los bienes hasta la efectiva hasta la efectiva entrega de los mismos te das cuenta y hasta tal punto que el código civil y comercial pero no solamente el código primero nos dice nuestra ley 20266 hasta puedes cobrar una comisión de garantía a tu comitente diciéndole ah bueno si usted me deje tus bienes en comisión consignación deje tus bienes en consignación yo tengo que cuidar tengo que hacer esto y esto y esto dígame cuál es el precio por el cual usted queda conforme de esta venta el resto va como comisión de garantía para cubrir los gastos del cuidado del depósito y demás entonces es necesario dejar en claro cuál es el modelo de negocio que nosotros tenemos como el que tenemos en nuestra casa en nuestra casa de remates para trasladarlo concretamente a la plataforma virtual entonces acordamos el modelo de negocio y después exhibimos puntualmente las condiciones para que no haya ninguna duda lo normal es que el colega lo normal aunque yo he visto alguna subasta de he seguido una subasta de una colega del litoral que ella tiene casa de remate y tiene bienes en consignación y bueno el perfil de sus usuarios son los mismos que ella conoce personalmente por los años que viene trabajando en ese compra venta pero lo común es que el martillero y yo los invito a que suban a las plataformas de los martilleros que ejecutan bastantes subastas virtuales desde hace años yo no menciono a ninguno porque bueno no he consultado si puedo hacer mención de los nombres y manifiestan el lugar de exhibición y manifiestan el lugar de retiro y quien le hace la entrega entonces lo están haciendo por mandato por cuenta y orden de ese empresario de esa empresa de comercio que quiere renovar su stock de bienes entonces es importante determinar el modelo de negocio el mandato en que me asiste en que yo publicite el bien utilice el mecanismo de la subasta adjudique el bien cobre mis honorarios como dice la ley porque es mi derecho ok y se genera un contrato de compra venta entre el vendedor que no es el martillero y el comprador que es el usuario que ha participado y que ciertamente ha aceptado las condiciones y ha resultado ser el mejor posto ¿se dan cuenta? entonces lo que rige en el caso de los bienes muebles en general es concretamente el contrato de compra venta de bienes muebles a tal punto de que más o menos ustedes lean alrededor del artículo 1142 en el código civil y comercial a tal punto que dice lo siguiente en cuanto al tema de la facturación y acá hay un detalle importante que les voy a comentar dice el código de que sí de que la persona está tiene que otorgar factura del precio recibido ¿quién? el comprador ok nosotros hacemos acta de adjudicación es la parte formal pero ¿por qué hacemos acta de adjudicación? porque nuestras leyes de colegiación así lo mencionan y por sobre todo debemos llevar asiento cronológico de la gestión entonces si el colegio profesional nos impecciona ¿qué es lo que va a considerar si hemos cumplido con los aportes del colegio profesional por la subasta privada o pública? nada más nada más pero el tema AFIP recibos impuestos tasas contribuciones es entre las partes ¿por qué? si el vendedor no es un comerciante si el vendedor no es un comerciante y lo dejamos asentado en él en la autorización no es un comerciante ¿qué decimos? en la cláusula ¿qué dice? el comitente declara de que no es un comerciante de que no ejecuta actos habituales de comercio de que no posee una sociedad de que no lleva ningún tipo bueno obviamente también vamos a poner que la procedencia es lícita de los bienes que los bienes son de su propiedad que no se encuentran contemplados dentro del régimen de la ley 11.867 o sea tomamos todas las previsiones esas entonces ¿quién lo respalda a este simple a esta simple persona que quiere vender un bien en subasta el código civil y comercial que dice de que en caso de ser necesario otorga factura y en los casos que no correspondería no habría inconveniente ¿cuál sería? realizar nosotros un contrato de compra-venta para ellos dos que son la parte del negocio y si deben efectuar algún pago impositivo va a ser cuestión de ellos si el vendedor está inscrito en la AFIP deberá dar recibo si el comprador también tiene y debe acreditar IVA y demás entonces deberán resolverse estas cuestiones impositivas que no son parte ciertamente de esta gestión que nos otorga el comitente distinto es el contrato de consignación porque en la consignación nosotros estamos vendiendo facturando y después nuestro contador deberá efectuar la liquidación pertinente cuando se le abone al comitente ¿pero por qué? por eso tenemos la salvedad de poder aplicar una comisión de garantía ¿se dan cuenta? el modelo de negocio es el que determina cómo se resuelve la conclusión de la subasta y nuestra actividad termina cuando nosotros adjudicamos ¿qué es lo que otorgamos? la adjudicación de subasta con el detalle ¿por qué? porque la ley nacional nos habla de un asiento cronológico ¿por qué? porque si el colegio profesional donde tenemos habilitada la matrícula nos inspecciona nos va a pedir que cumplamos con el aporte no podemos llegar a eso o sea ya conocemos nuestra ley vamos y pagamos el aporte ¿se dan cuenta? importantísima la pregunta que hizo ¿cuál de los colegas? Gabi Gabriel Celi ¿se comprende Gabriel? perfecto la explicación buenísima realmente muy muy claro muy didáctico todo la verdad que muy satisfecho por la inversión de mi tiempo de hoy sábado a la tarde como verás es compartido con actividades diarias de la familia ¿saben qué vamos a hacer Gabi? esta relación de artículos puntuales para las condiciones yo se los voy a agregar así ustedes lo pueden compartir con los otros archivos porque yo también quiero quedar tranquila con ustedes y que ciertamente se animen se animen y que vean que no es cosa de otro mundo habilitar un programa de subastas ¿ok chicos? eso es para que pasemos a ocupar los lugares que nos corresponden y por allí si no se animan a hacerlo solos pueden unirse con otros colegas y generar una actividad colaborativa o bien yo sé por ejemplo que hay un colega que a raíz de esta charla de este momento me dice che Marce yo estoy armando mi plataforma tiene un nombre fantástico me encantó la marca pero no me autorizó decirla no me autorizó decirla pero me encantó el nombre es de acá de Córdoba y él viene trabajando hace muchos meses y ajustando los detalles y él me decía mira Marce ¿sabes qué es lo que me preocupa? ¿cómo hago para retener el usuario y que ciertamente no se transforme en un en un postor infiel y que después no me quiera pagar al momento de la adjudicación? entonces me dice yo he visto las plataformas de los colegas de Buenos Aires ustedes ya saben hay dos distinguidos muy nombrados que tienen un proceso ejemplar en sus plataformas pero bueno nosotros podemos empezar por lo chiquito no sirve mirar pero podemos empezar por lo chiquito entonces yo le decía esto dependiendo del tipo de bien que vos vas a negociar en tu espacio bueno sí podés solicitarle al usuario que efectúe un depósito en concepto de seña pero vos tenés que tener en claro de que ya vas a tener que tener un botón de pago incluido en tu plataforma vas a tener que tener un banco vas a tener que administrar un dinero ajeno para después restituirlo entonces yo digo empecemos por lo más sencillo bueno está bien la plataforma de él es otra cosa no no súper súper me encantó pero empecemos por lo más sencillo yo les doy el ejemplo siempre a quien me consulta esta colega del litoral cómo maneja su plataforma sus usuarios ya los conoce y bueno ya aplica también sanciones a los incumplidores ¿qué significa? un registro que vos no vas a participar y te vas a perder los mejores remates si a mí no me cumpliste o no viniste a pagar o no asumiste una condición de pago ¿por qué no? si te doy un plan de pago porque lo hablo con el comitente y va entonces vemos la versatilidad del negocio pero ¿de qué va a depender? del modelo de gestión que nosotros acordemos con nuestro comitente y son de dos formas o es mandato o es consignación Marcela buenas tardes ¿te puedo hacer una consulta? sí Roxana te habla no me quedó no me quedó el tema de cuando es por consignación ¿lo tenemos que facturar nosotros? exactamente generalmente quien trabaja por consignación ya es un comerciante el ejemplo más claro dentro de los martilleros son los consignatarios de hacienda entonces está bien eso es otro nivel ¿ok? ese es otro nivel se constituyen como persona jurídica cumplen los requisitos de otros organismos nacionales por el tipo de producto que comercializan nosotros si fuéramos martilleros consignatarios si tuviéramos nuestra casa de subasta ¿qué significa? tu establecimiento tu establecimiento como existía antes entonces vos te vas a anotar en la AFIP como comerciante vas a tener una doble registración tu facturación como martillera por tus honorarios y tu facturación por tu negocio tu comercio tu contador va a ver cómo vincula esa situación ante la parte tributiva ¿ok? entonces vas a otorgar las facturas pertinentes muchos martilleros vienen en su casa de remate y sacan adelante bienes que en algunos casos hasta ya son propios porque han negociado con el particular y demás pero bueno en los contratos de consignación el contador es el que le lleva las cuentas porque después tiene que liquidar y es cierto en un ciento por ciento no le entra ese dinero a este comerciante consignatario ¿se dan cuenta? ¿vuelvo a repetir? ¿se quedó congelada? no, no, no no quedó claro simplemente que me quedé pensando en que supongamos que tengamos una una casa de remates de remates alguien alguien viene y me deja en consignación mesas antiguas para vender el importe es un importe importante ¿no es cierto? entonces ¿qué sucede? yo tengo que facturarlo pero a su vez a mí no me ingresa todo ese dinero y si después la persona no me lo puede facturar a mí también que es un tema impositivo ya eso ¿no? pero estaba pensando en ver la en ver el tema de la consignación por eso bueno el contador es el que te asiste en el rubro para la facturación y las liquidaciones porque es cierto es dinero que no te ingresa ese es el tema a ver ¿quieres agregar? ahí ahí yo ah sí ahí perdón te puedo te puedo despedir así si querés no sumando a Melo de Roxana bueno podríamos hacer un paralelismo en las cuestiones cuando nos toca administrar eh dineros de terceros no sé un alquiler o una administración entonces está la posibilidad de facturar por cuenta y orden de terceros y eh generar o demostrar que esos fondos son de terceros digamos impositiva o tributaria oficialmente nuestra preocupación tiene que ser eh hacer valor el derecho de un profesional universitario matriculado como es el honorario profesional perfecto el honorario profesional si es un ingreso se factura y se requieren todas las cargas respecto a ello ahora el dinero de terceros que por cuenta y orden de terceros quizás o sea por administración por gestión o por la comercialización bueno eso como decía Marcela allí un profesional de las ciencias económicas es el que nos va a orientar de acuerdo a la categoría y también a la condición tributaria que tengamos cada uno de nosotros somos monotributistas o somos responsables de inscritos o llegado el caso sea una sociedad de remates ¿no? eso también es interesante exactamente sí yo pedí el pase y interrumpí pero tengo un compromiso familiar y no me puedo extender más no quería desaparecer de la pantalla sin saludarlos y darles un abrazo grande un feliz fin de año una feliz Navidad que sea con mucha salud ya faltan menos de 14 días ya para Navidad así que hábiles ¿no? así que pronto quiero reiterar mi agradecimiento a Cafi a todo el equipo y a Marcela por esta tarde saludarlos desde aquí y bueno pero lamentablemente me quedaría pero tengo otro compromiso ya estoy llegando tarde así que los quería saludar gracias 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 contactos a disposición para mí es un gusto lo que necesiten dentro de mi tiempo y posibilidades saben que cuentan conmigo así que gracias Doc un honor un gusto gracias por tu tiempo y gracias por tu predisposición buen fin de semana muchísimas gracias por favor sepan disculpar pero ya me tengo que recorrer por favor nada que disculpas nada que disculpas perfecto adiós doctor adiós entonces Marcela cuando puedas hago un comentario al respecto bueno bueno como estás Cecilio Cecilio un gusto igualmente un tema a tener en cuenta una de mis profesiones es locutor teoría de los martilleros que no pueden elogiar o hacer videos comerciales sino un locutor matriculado como si no puede haber un negocio comercial sin ser martillero tampoco se puede hacer sin que haya un locutor ojo con eso porque si hacemos una publicidad de un remate y la hace el martillero está también penado por la ley interesante porque hay una ley de una ley del locutor nacional ojo con eso por los videos y por lo que es en voz a eso te refieres claro bueno sabes que Cecilio a mí me interesa que me compartas ese dato y esa referencia para mis publicaciones perfecto hacés la referencia lo vamos a incorporar porque se está trabajando en un auto management entonces yo tomo el tema de la publicidad conforme a lo que indica el código civil y comercial pero si hay leyes especiales como esta me interesa de sobremanera incorporarlo me parece genial vieron que siempre aprendo cosas nuevas gracias Cecilio re bueno el aporte no lo sabíamos gracias muchas gracias claro porque como hay una carrera universitaria para ser martillero y corredor público con matrícula también hay un centro nacional la ley dice que si una persona no es locutor no puede ni siquiera elogiar un producto o sea si hay un video comercial desde el momento que se está publicitando o promocionando algo a través de un video es comercial si uno lo sube a una página web promocionando una subasta y la hace el propio martillero está cometiendo también una falta frente a la ley de radiodifusión que es la 26.522 y la que habilita el locutor que es la 22.285 entonces ojo con eso porque después nos vamos a encontrar que va a haber una denuncia en la sociedad argentina de locutores y vamos a tener una multa por realizar un comercial sin ser locutor integral o locutor nacional habilitado perfecto si Cecilio por favor en un texto este con tu nombre tus datos porque yo cuando publico pongo quien es el que suma el aporte yo te pediría si me lo puedes alcanzar lo sumamos tal cual al autoener management que estamos preparando y está vinculado a todo lo que es este tema de la subasta privada particular y obviamente lo que más nos interesa es esto de la virtual me encantó me pareció bárbaro gracias 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 Cecilia Marce por favor cualquier cosa a Carrizo después nos comunicamos por teléfono y te pido los datos de ningún problema sí ningún problema me avisas ningún problema Marce para poder terminar 20-30 como habíamos prometido te leo algunas preguntas oh mira leemos algunas y después pasame todas después las paso así vos las podés contestar ningún problema y se las devolvemos a los chicos Lucas pregunta el mercado libre en los remates ¿están regulados? no y no están activos tampoco no están activos no no yo me los estoy espiando a todos y hay algunos que me duelen les puedo decir la verdad y con mucha publicidad me duelen pero bueno si nosotros no ocupamos los espacios con estos pequeños mecanismos este ¿qué vamos a hacer? tenemos que salir adelante y hacer lo que nos corresponde porque para eso pagamos fianza tenemos que saber de contrato tenemos que dinamizar toda esta gestión tenemos que consultar a nuestro contador para que nos asesore concretamente sobre el modelo de negocio y todos estos puntos yo se los voy a poner ya Roxana le voy a ajustar la referencia porque es el contador el que te dice por ejemplo nosotros estamos próximos a realizar una subasta y el contador diciendo porque tenemos el problema de los recibos pero si tal cosa sale del país va a ser necesaria entonces el contador nos dio toda la información y ya ganamos en experiencia en ese sentido así que Roxana no te preocupes todos estos puntos te los pongo como referencia así también los van ajustando y consultando ¿ok? y la pregunta que hacían de ese lugar si yo despié y casualmente él fue uno de los que compró esa que yo les mencionaba que utilizaba la expresión de remate pero ¿por qué? porque sabía que se había planteado un problema en la justicia federal no pueden anunciar así como dice Cecilio para los locutores no se puede anunciar un remate nada en absoluto si no hay un martillero matriculado es la E acá hay una pregunta linda dice los bienes que se incluyen en la subasta electrónica ¿pueden ser cualquiera de los que nosotros como podemos vender y rematar? sí hay un detalle y una pregunta muy linda que me realizaron los otros días y me dice mira Marce ¿qué pasa? esto ya es tanto para la subasta presencial o virtual me dice ¿qué pasa si yo remato un bien mío? ¿se puede cobrar la comisión y demás? y yo le dije mira qué cosa rara la que me consultan ¿no? porque yo sé que literalmente en la parte del corredor la ley nacional dice que el corredor no puede ser parte del negocio y si es parte del negocio no cobra comisión pero en la parte del martillero dice solamente que el martillero no puede comprar los bienes que están dispuestos para la subasta entonces yo digo bueno capaz que sí vamos a leer las leyes provinciales de todos lados para ver qué surge al respecto así que también voy a completar esa pregunta de Karina pero vos pasame en limpio todo así sí Marce te digo una de YouTube porque no la estás viendo que por ahí tiene que ver con una que está acá que Verónica pregunta si el profesional inspecciona el bien y después una de las chicas en el chat preguntaba si los bienes están a consignación en subasta si deberíamos tener un seguro para esos bienes te hago las dos porque están relacionadas claro, claro depende para las colegas del tipo de contrato el modelo de negocio que hayan aceptado si aceptaron un mandato y el mandato es solamente subir el bien subastarlos y en las condiciones se pone quién lo exhibe y lo entrega por eso los invito a ver las distintas plataformas entonces no hace falta que nosotros tengamos en consignación o en nuestra casa el bien porque este no es como la subasta judicial en donde el martillero toma posesión del bien en esta subasta particular o privada no necesariamente tenemos que tomar posesión del bien ¿se comprende eso? esa es la diferencia salvo que actuemos por contrato de consignación que queden consignados los bienes en nuestra casa de subasta entonces tienen que borrarse el proceso judicial ¿ok? y tienen que pensar de que este proceso particular es organizar la subasta exhibir vender pero dejar bien en claro las condiciones nosotros confeccionamos el acta de adjudicación pero por lo que determina nuestra ley para el asiento cronológico y para los aportes en los colegios profesionales pero el contrato de compra-venta es entre ellos dos y el comprobante de venta de un bien mueble no registrable entre ellos dos ¿se dan cuenta? el contrato de compra-venta de un automóvil por más que el automóvil esté en otra provincia y tenga que trasladar el legajo el contrato de compra-venta entre ellos dos yo quiero que esa es la parte que ustedes puedan dilucidar pero la diferencia del arranque del remate va a estar en el tipo de contrato que ustedes tengan con el comitente Marcela perdón una consulta a propósito de eso puede ser ¿qué tal Marcela? con respecto a ese tema contrato entre lugares o sea entre las personas que estén ubicadas en diferentes lugares sería muy interesante entonces también que el profesional tenga habilitada la firma digital ¿no es cierto? sí 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 la firma digital para poder trasladar no se olviden que la cuestión de la comunicación por los medios electrónicos es totalmente válida y el hecho de aceptar las condiciones y los términos y allí se manifiesta de que la información es bajo declaración jurada y demás bueno se presupone el cumplimiento preciso de todas las cosas y se actúan en buena fe pero en el caso por ejemplo del acta de adjudicación serían dos formas o el envío del acta de adjudicación mediante firma electrónica o un escaneo mediante email es exactamente lo mismo perfecto muchas gracias ahí Cecilio te mandé un mensajito de que dejes tus datos en el chat porque hay muchas cualidades que tienen preguntas que son tuyas así que dejas si querés tus datos en el chat pero todo eso como quieras que te contacten y ahí te dije que si querés el año que viene disertás sobre el tema y nos desburras todos desburras en el buen sentido Martín yo me abro para escuchar Martín sabés que uso el término desburrar desde el buen sentido para que nadie se piense me desburro todos los días de mi vida así que no no yo también hoy yo también Cecilio también sí sí por eso así que Cecilio ya te escribí por el privado así que estás más que convocado sabés que este espacio es para todos o sea que trabajamos de esta forma pero sí si querés dejar tus datos seguro que hay muchos colegas que tienen preguntas puntuales y dejas para que te puedan contactar con alguna pregunta puntual porque te tenemos acá y te aprovechamos así que Martín pero gracias ha sido excelente el aporte de hoy excelente excelente Marce yo todas las preguntas te las va a trasladar Leito un día sí que Martín perdón que se le se congeló se congela este Martín sí no bueno se congeló todas las preguntas tenemos algunas por privadas algunas por YouTube es más hay una por YouTube que te la vamos a trasladar que no tiene que ver con el tema de hoy pero tiene una duda digamos así desde la PACO y demás que tiene que ver con un lote así que te la vamos a trasladar como para que lo puedas orientar sí porque por ahí viste se van surgiendo como muchas dudas y el abanico y el espectro es tan grande que a veces decimos bueno hasta la vamos a derivar para sacar esa duda pero yo sé que estás con el tiempo cotado igual que Nini así que para ir cerrando despreocúpense porque todas las todas las preguntas se las vamos a hacer llegar a Marcela para que sean respondidas Leito es el intermediario Leito es el que nos hace trabajar y es el intermediario de todos así que Leito se va a encargar no se olvide nada así que despreocúpense porque él es el que está como más al tanto de esto así que Marcia a través de Leito vamos a llevar cada una de las respuestas para que te quede sangre y no vamos a dejar nada sin contestar dejamos hoy nos dejamos en una pausa hasta que se pueda hacer yo para que vos después puedas cerrar de decirle a todo que esto bueno hoy es nuestro último encuentro federal que hemos tenido la verdad que ha sido un año excelente me ha llenado de un montón de cosas y sobre todo de conocimientos nuevos y he conocido colegas excelentísimos desde toda la Argentina así que la verdad que estoy orgullosa de cada una de las personas que he conocido este año y la verdad que el cierre de hoy el tiempo la predisposición las disertaciones que han hecho tanto Marcela como Nini la verdad que me han dejado así como con un cierre de año más que sorprendida y más que agradecida porque siempre les digo el tiempo es muy valioso y que ustedes nos dediquen nada más que Marcela y que Nini nos dediquen este cierre de año este tiempo ha sido más que un honor sé que todos están conformes más que conformes porque vas a leer el chat después tanto vos como Nini se lo trasladamos o sea siempre han sido excelentes en las disertaciones así que la verdad que para nosotros en nombre mío de Leo y de Maxi que ellos dos son más tímidos yo también soy un poco tímida vieron que no me gusta hablar entonces la verdad que ha sido Isaías no hagas así porque te estoy viendo Isaías no hagas así la verdad que en nombre de Maxi de Leo de Noe que está con nosotros siempre atrás haciendo todo ha sido un año excelente y donde hemos aprendido un montón de cosas y sobre todo a lo que apuntamos desde el día uno a ser más mejores y a tener calidad y calidez así que la verdad que nos hemos encontrado con un montón de gente que reflejábamos los mismos objetivos en la vida profesional así que abrazo gigante recibirán después obviamente nuestros saludos pero bueno ha sido un año particular difícil y el acompañarnos desde este lugar la verdad que ha sido una satisfacción inmensa así que yo más que gracias a cada uno de ustedes abrazo gigante y Marce te dejo a vos para que sea no le vamos a llevar más tiempo no se preocupen vamos a contestar todas las preguntas les dejo una tarea de que visiten las páginas de subastas y acepto el reto de Leo de que el año que viene podamos generar ya el curso introduciendo a los colegas que quieran en una subasta real dentro de la plataforma entonces replicamos las salas virtuales de subasta y realizamos una subasta quizás con algún fin solidario o algo por el estilo pero necesariamente todos matriculados ok eso es lo principal aceptamos el reto de poder operar la sala virtual de subasta de modo individual el año que viene este fue difícil pero hay tarea y mucho por delante para hacer gracias a todos ustedes gracias a todos muchísimas gracias buen fin de y buen fin de año abrazo chau gracias a todos feliz fiesta marce gracias abrazo gigante después nos hablamos por privado gracias chau 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 si espero cecilio lo tuyo si daba prometido martín de impuesto si genial el aporte de cecilio excelente tu gracias Muchas gracias, va a ser un honor.